UAB Enemigo Activo Mira el Inbasic Ay no Que vi Que acabo de ver Que acabo de ver Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ey 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 Que pasa que pasa Que yo acabo de ver Dios mío Más asustido había Se mató con la hélice El helicóptero Fue corriendo para la hélice Porque siempre me veo Cuando yo hago Alguna estupidez Y se queda calladita Me da risa porque se queda calladita Y nadie la vio según Que estaba muteada A la zona segura ahora Ay ya la vio Ay no Se hizo la vio Que trata esto ven Chucha pero tomane Quienes son Omnipotentes Ay ya la vio Que lo peor que le dan La kill al maga Así se mataba muerto Ey se le dieron la kill a él Si Chucha que locura Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi UAB de respuesta Enemigo lanzado Oye, 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 oye Murió el man Mudo el man Vio 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 No puede ser, hermano. ¡Ah, chala! Uy, Eli Quinn, de allá, ¿ve? De allá atrás, de allá atrás. Aló. ¡Ah, quita, quita, quita! ¡No! ¡No, no quita! No, no quita. Tú sabes que yo voy a guardar esa kill que tú te hiciste, Eli, ¿eh? ¡Por favor! Quiero verla desde tu perspectiva. No, no. Ya necesitas eso bien, entonces, ¿por qué?